Ella ha estado tratando el tema y así otras periodistas, fíjense que no es para ofender, pero destacan las mujeres. Son las mujeres que más destacan, en esta ocasión conozco a dos mujeres, Carmen Aristegui por el cárcel de la Casa Blanca en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y las investigaciones ahorita de Anabel Hernández, excelente periodista. Ahora sí que quien le haya caído el piedrazo, ahora sí le debió de doler, ¿por qué? Porque expresamente dijo el presidente, más adelante les pongo lo que es el video para que ustedes lo chequen, pero de todos modos vamos a hablar de esta mujer, periodista, periodista, no son como los periodistas de Televisa o Grupo Imágenes o TV Azteca, esta sí es periodista y siempre lo he dicho, siempre lo he dicho en anteriores videos que los periodistas que han sido asesinados, si son periodistas, ¿por qué? Porque hacen investigaciones y se arriesgan y lamentablemente son mandados a asesinar por algún político, político, no sé, es lo más seguro, pero realmente es porque hacen sus investigaciones y quieren sacar a la luz las corrupciones que están haciendo ciertos políticos. ¿Y qué hacen los políticos que no quieren salir a la luz? Bueno, no quieren que su nombre salga a la luz, los mandan a matar. Por eso en años atrás hubo asesinatos de tantos periodistas por como Anabel Hernández han hecho este tipo de investigaciones. Aquí les dejo quién es Anabel Hernández para que lo vean, chéquenlo. Ahí está. Y dice, Anabel Hernández García, en 2001 ganó el premio nacional del periodismo de México por una investigación de Anaba en Tuyoacate. Además, en 2003 recibió un reconociendo por parte del Ministerio por sus reportajes sobre las niñas esclavizadas en la frontera de México-Estados Unidos. Anabel Hernández trabajó anteriormente por medios como Milenio, El Universal y su suplemento de investigación, La Revista. El portal digital, Reporte Índigo, contribuye regularmente al periódico Reforma y La Revista Proceso. Su más reciente obra, Los Señores del Narco, en 2010, detalla la complicidad del crimen organizado, las autoridades desde el gobierno hasta la policía y el ejército y la comunidad empresarial. Tras la aparición del libro, Anabel Hernández ha sido objeto de numerosas amenazas de muerte y como consecuencia de ello, había estado radicando, mejor dicho, había estado radicando en los Estados Unidos. Y yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Ella se arriesga. ¿Alguna vez han visto a Carlos López de Mola? Ahorita que ni por el caso de Florensca Cés, no quieren ni ir a declarar. Han visto a Ciro Gómez Leiva, a Brozo, a Denis Mercki, a Denis Dresen, a todos esos, a Joaquín López Orici. Ustedes creen que hayan hecho ese tipo de investigaciones ellos? No lo hacen. Son periodistas que solamente hacen montajes, como lo que pasó con Florensca Cés, en el caso de 2005, eso fue lo que ellos hacen. Pero esta mujer, Anabel Hernández, siempre, siempre saca a la luz las cosas tal cual como es. Miren, ¿hasta qué grado llega el cinismo de Felipe Calderón, el tomanante Borola, de decir que no conocía las cosas que estaba haciendo su secretario, su exsecretario de Seguridad Pública, en aquel entonces, en su gobierno? ¿Hasta dónde llega el cinismo de saber que él, dice que desconocía los detalles que él estaba haciendo? Entonces, quiere decir que Felipe Calderón, si sabía, nada más que se hacía de la vista corta y no quería, no quería, no quería mandarlo a investigar. Su fallida, su fallida guerra contra el narco, un daño colateral enorme, o sea, fue lo que nos dejó, fue la herencia maldita, diría este, este, Fernández Noroño. El pan fue lo que, fue como dejó el país, un cementerio totalmente. Pero bueno, aquí les dejo otro, otro pedazo de esta nota de Anabel Hernández, para que lo chequen. Este, en su ocasión, en aquel entonces, Anabel Hernández, denuncia, el 3 de mayo de 2011, denunció la televisión nacional que entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había contratado a policías federales para asesinarla, ofreciéndole a estos mejores puestos a cambio de cometer el delito. Las palabras exactas de la periodista en su transmisión por el Canal Congreso fueron estas. Yo quiero denunciar desde esta tribuna, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su equipo, siguen con la orden de, de, orden de, dada de matanza. Imagínense, es la única mujer que ha hablado, que ha hablado con toda verdad, y su más reciente libro que es El traído. Menciona a Fox, menciona a Reque Peñinieto, a Calderón, a todos. Y ahorita, ¿qué es lo que está? Y sí es cierto lo que dijo el presidente. Fue una, para los periodistas en aquel entonces, era una mala influencia. Que ella no era periodista, que lo que hacía eran, eran cosas como darse publicidad de ella misma, darse publicidad de ella misma, y más que nada, buscar fama. No, crean, ustedes creen que un, no voy a generalizar todo, ustedes creen que todos los periodistas que están en la mañana, ustedes creen que hacen este tipo de investigaciones. No lo hacen, los periodistas, periodistas, como se los digo, son pocos quienes llegan en la conferencia mañanera. La mayoría solamente viene a cuestionar, a preguntar y a exigirle que haga bien las cosas. Es lo único. Pero realmente, periodistas, y se lo vuelvo a decir, periodistas son los que han sido asesinados años atrás. ¿Por qué? Por este tipo de investigaciones como lo hace este, Anabel Hernández. En serio. Pero como se los digo, ¿qué tan grande es el cinismo del tomandante? ¿Verdad decir que no sabía nada? O sea, entonces, y todavía la gente, 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 perdón que lo diga, la gente tonta que va a su asamblea, que forma parte de su asamblea para convocar gente, o sea, no abre los ojos para ver esto. Y todavía dicen algunos que fue el mejor presidente que hubo. Por favor, en serio. O sea, esta lacra, esta lacra llamada Felipe Calderón Hinojoso, es una lacra que solamente quiere seguir viviendo el poder y quiere evadir a la justicia, pero próximamente se le va a hacer justicia. Todavía tiene cuentas pendientes, aparte de los millones que todavía se les van a empezar a investigar, igual que a Fursia Peña. Felipe Calderón tiene cuentas pendientes con los bebés de la guardería ABC, y con los jóvenes del PEC de Monterrey, y de muchas desapariciones en su sexenio. Imagínense, el montaje hecho por Televisa, y por Genaro García Luna, y también por parte de Felipe Calderón. Ahora sí que en el último gobierno de Fox, año de gobierno de Fox, también él estaba incluido. Imagínense, qué necesidad de decir estos dos personajes, estos dos personajes de decir que voy a volver a, a la política, quiero ser diputado para hacer fuerza ante Morena, y que López Obrador no cumpla con su misión. O sea, qué hipocresía de personas, realmente qué hipocresía, o sea, y esto se tiene que acabar. Y como se los digo, hay que hacer justicia a los bebés, no fue, como lo vuelvo a decir, no fallecieron, fueron asesinados, un accidente, un accidente puede pasar, pero este fue ocasionado, realmente, que ese incendio se pasara a la guardería, donde estaban esos bebés, esos angelitos, realmente. Pero como se los digo, Anabel Hernández, muy excelente periodista, eso es lo que debían hacer todos, por lo menos todos, para que no los sigan señalando como chayeteros, como el Irving Pined, Lorchillón, que siempre se está quejando, se va a quejar con papá Ambro, y decirle que me están atacando y todo, en serio. Necesitamos más mujeres, más hombres, así como Anabel Hernández, como Carmen Aristegui, que hagan su trabajo, y de decir las cosas tal cual como es, no hacer un montaje, como el caso de Florenz Casés, que lo transmitió López de Mola, y que lo admitió también en su momento, y la última tontería de Televisa, fue decir que había una niña, llamada Fidasofía, entre los escombros del sismo del 2017. Televisa también tiene que ser vetado de por vida, que ya no transmita nada, y que los periodistas que formen parte de esa comunidad de Televisa, sean vetados de por vida. ¿Por qué? Porque se la pasan diciendo mala información, mal comunicando a la gente, mal informando a la gente, y diciéndole cosas que no son. Cielo Gómez Leiva, se la pasa defendiendo a Rosario Robles, ahorita quiere defender a Genaro García Luna, siempre ha defendido a los corruptos, ¿por qué? Porque todavía ellos están esperanzados, en que el PRI y el SPAN, regresen al poder, pero no se les va a dar, no se les va a cumplir, así que ni modo. Señores, les dejo el video completo, de la conferencia mañanera, de lo que dijo el presidente López Obrador, sobre Anabel Hernández, y muy cierto, y realmente le cayó el piedrazo a todos ahí, al quien le haya dolido, porque nadie es una investigación como Anabel Hernández, realmente. Así que señores, les dejo el video para que lo chequen, y hagan conciencia realmente. Bueno, nos vemos en la próxima, que tenga una excelente tarde, nos vemos. Bye, bye. He dicho que la justicia no sólo es castigar, la justicia es prevenir, es castigar, pero sobre todo prevenir. En ese sentido, es muy bueno esto, para que los que se sentían intocables y pensaban que con el dinero, con las influencias lo podían todo, pues que se den cuenta de que no es así, no es así. Y también nos ayuda, en el caso de los medios de comunicación, para darle atención a las buenas investigaciones periodísticas. Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos muy buenos de investigación, arriesgando su vida y ha sido ninguneada, hasta mal vista, porque ese periodismo no se hacía o se hacía y se veía como algo marginal. Ahora es como para reconocerle que ella ha estado tratando el tema. Y así otras periodistas, fíjense que no es para ofender, pero destacan las mujeres. Ana Lilia, sí, es otra que ha hecho investigación en situaciones también así delicadas. Entonces, señalando y la corrupción, porque al final de cuentas es corrupción, es dinero, el dinero, la ambición al dinero.